¡Suscríbete al canal! Reisito. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Yo soy Framer88 y esta ocasión les estoy traiendo un gameplay de Black Ops 3. Esto es Skill Confirmed en el mapa de Nooktown por tercera vez en Black Ops sin Nooktown. Y es probable que Reisito no esté viendo este video, pero si lo estás viendo un saludo a Reisito. Todos sabemos bueno, no todos sabemos, pero los TLC y Reisito sabe que esa canción marcó una etapa en nuestra trayectoria como YouTubers. Tremenda canción. Fue el relajo. Este nos trivió un montón. Así que nada, un saludo a Reisito si estás viendo esto. Y esta es la segunda parte del video anterior. El comentario anterior que les traje hablando sobre YouTubers de Puerto Rico. Se me quedaron unos cuantos. Se me quedaron unos cuantos y por eso quería hacer este video porque no quería dejar gente fuera. Yo sé que como quiera se va a quedar gente fuera, pero quería mencionarlo, que me acuerdo que olvidé si eso hace sentido. No sé. Anyway, quiero comenzar por Charlie TV. Discúlpame, Charlie, porque no te mencioné en el video anterior. Tú eres parte de los TLC. No sé, se me escapó. Me dio algo ahí. No sé qué pasó. Se me olvidó mencionarte. Este, pero mucha gente te mencionó en los comien y eso me eso me tripió un montón porque la gente sabe quién tú eres, Charlie. La gente te recuerda y la gente te aclama, Charlie. O sea, la gente quiere que vuelvas a hacer videos. Yo la verdad gente, no yo no era mucho de estar jugando ni viendo videos de Mario Kart ni de Nintendo ni esas cosas pero eso Charlie no lo tiene que saber. Ok, Charlie no tiene que saber que yo no voy a hacer videos este pero queremos que vuelva. Así que Charlie TV era un YouTuber que era bien activo seguido también. Es algo que pues no me tripea pero ni modo. Aparte de eso está también Condor Boricua se me olvidó mencionarlo. Condor le mete mucho a los videos de Raymond y sus amigos. A veces le mete a los videos de no sé qué es lo que está pasando aquí. Maté a un teammate y le estoy disparando a no sé quién. Le mete a los videos de Call of Duty y le mete a los videos de Titanfall. Le metí un tiempito con el pin de 900. Ese video me gusta mucho. Ese video me tripeó. Este nada un saludo Condor si estás viendo esto yo sé que tú ves mis videos este like y favorito. Blood Killer 007 Misael este borraste tu canal hiciste otro no sé qué fue lo que pasó ahí me has añadido como cuatro veces o cinco veces en el Playstation Network este me imagino que vendrán más requests en el futuro. Así que nada Misael un saludo también para ti no te quites sigue en Youtube y si puedes hacer videos comentados estaría confiado aparte de los blogs que haces me gustan tus abanicos y continuando quería mencionar a los clanes porque alguien me mencionó no me acuerdo el nombre de la persona pero esa persona me mencionó él sabe quién es a los clanes y me comentó Koki Gaming no sé si esa persona era de Koki Gaming o fue de Koki Gaming o era fanático de Koki Gaming o suscribió de Koki Anyway Koki Gaming los clanes de Puerto Rico no mencioné clanes de Puerto Rico en el video anterior pero si es verdad había un montón de canales de clanes yo no los conocía todos pero los que conocía Koki Gaming era como que por lo menos en mi lado de Youtube era el más que yo escuchaba Koki Gaming creo que Koki Gaming formó parte también del B.O.P.R. Nation Koki Gaming me ayudó en cierto momento subió videos que yo les ofrecí me dieron la mano me ayudaron un montón y se los agradezco aparte de Koki Gaming yo no hablé ni tuve relaciones con otros clanes pero este habían o sea estaban esos clanes ahí y por lo menos de los que yo me acuerdo ustedes mencionen más clanes y si quedan páginas de clanes o si hay clanes nuevos déjenlo en los comentarios para saber que clanes hay por ahí este se escuchaba mucho Danger Clan este yo no tuve como les dije o sea no me relacioné con Danger Clan pero era un clan que sonaba bastante en ese momento este Don Q yo si tuve bastante que ver con Don Q bueno no bastante pero en su tiempo yo formé parte de Don Q pero ya fue para el tiempo yo creo que ya como para el final yo no sé si Don Q todavía está como clan me imagino que sí que los integrantes todavía estarán jugando y que se yo pero yo me quité de lo que es clanes yo estuve como que se yo un par de meses en Don Q y después me me quité prácticamente de clanes y de Call of Duty pero Don Q también me acuerdo de Don Q Dynamite Cholita era parte de Don Q yo jugaba mucho con Cholita Flow este el que hacía los gameplay de 70 kills pero los hacía con la P.W. nook aún así cualquiera so Cholita este Mentality Gaming creo que era otro clan no sé nada de Mentality Gaming pero me acuerdo del nombre y los otros que me acuerdo eran L.O.P.R. que eran los odiosos si no me equivoco los odiosos P.R. que me acuerdo mucho de este gameplay en no me acuerdo el nombre del mapa en Black Ops 2 que me dieron un clase rape y nunca me olvidé del clancito ese los odiosos P.R. y eso es lo que me acuerdo comentenme quiénes son los clanes que ustedes se acuerdan o si hay más youtubers que se acuerdan muchas gracias a los que comentaron en el video anterior voy a chequearlo y voy a responder en los comments lo que pasa que pues no como que no tenía mucho tiempo pero quiero responderle a todos los comments y déjenme también en los comments qué piensan si han jugado Black Ops 3 y si han jugado Black Ops 2 y Black Ops 1 qué piensan de que sigan trayendo Nukton qué les parece el Nukton nuevo cuál es el mejor Nukton que ustedes han jugado si Black Ops 1 Black Ops 2 o Black Ops 3 en mi opinión el mejor ha sido Black Ops 1 usualmente los originales son los mejores este ahora es como que mucho Revolu inclusive en Black Ops 2 me parecía que era mucho Revolu ahora con la brincaera y el Wall Rony y toda esta cosa me parece que es más Revolu todavía pero está gufiado porque es un mapa chiquito trae recuerdos pero ninguno como el Nukton de Black Ops 1 aquí estaba jugando con Kido un saludo para Kido este así que nada este ya saben déjenme en los comentarios lo que piensan de los clanes de demás canales de Nukton espero que les haya gustado el video el comentario se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!